Y también decirles que anoche recibí la noticia que la provincia número 19 de nuestro país Mendoza decretó a la campaña nacional Estrellas Amarillas y a la Fundación de Interés Provincial llegando ya a las 19 provincias. A nosotros que esta campaña, como bien el Intendente la interpretó el señor Intendente, es la campaña del pueblo, es la campaña de la gente. De ahí nace esta campaña y tener el hermoso acompañamiento porque juntos ciudadanos y gobernantes vamos a sacar esto adelante. Acá hay gobernantes, funcionarios que también tienen en el país su cuota de responsabilidad. Y cuando digo esto no lo estoy diciendo para echar culpa porque esta campaña tiene claros objetivos venimos planteando desde el primer día que debemos decretar la emergencia vial porque estamos en emergencia vial. No podemos perder como en el 2011 8.500 personas porque algunos números se esconden. escondan melón con el INDEC porque nos va a doler el bolsillo. Pero no podemos esconder a los muertos que se nos están yendo, son 8.500. No dicen nada de los 40.000 jóvenes. Y por qué digo jóvenes, porque el promedio de edad es menos de 30 años, son 26 años el promedio de edad de nuestros queridos muertos. Cuando digo que quedaron 40.000 jóvenes en silla de ruedas, no sale en ninguna revista ni en ningún noticiero. Que quedaron 60.000 jóvenes lisiados que no van a poder llevar una vida normal por el resto de sus días. Están los hospitales saturados de esta irresponsabilidad que estamos atravesando. Yo les pido a Vialidad Provincial, a Vialidad Nacional, que salgan a pintar las rutas, que salgan a demarcarlas, que las salgan a señalizar, a poner en condiciones que para eso están, porque están todos los cargos ocupados. No hay vacantes. Pero las rutas son un desastre. La ruta 36, la ruta 35. Uno viene en el río Cuarto para acá y no se encuentra un cartel, no sabe dónde está parado. Es una barbaridad. Entonces, señores de Vialidad, dejen de hacer los grandes planos de las obras que no las vamos a poder construir ahora. Y pónganse a trabajar de San Tomlín, descende sus asientos y salgan desde el presidente hasta el último empleado a pintar. Y si le hace falta mano de obra, el grupo de estrellas amarillas de acá de Covini y de todo el país los va a ayudar. Para que se vuelva a reinvertir en el país en las cosas que son posibles de hacer, como hablábamos recién de las rutas y todo lo que tenemos que hacer. Esas son las reservas que hay que cuidar y pedirle con toda energía a diputados nacionales que sancionen y terminen en sancionar y hacer la ley. Hacer ley al aumento de las penas en los hechos de tránsito, que no son accidente porque accidente es otra cosa. Ya tiene media sanción del Senado. Hace siete meses que están durmiendo los papeles en la Cámara de Diputados. Y no se dignan a terminar y firmarlo para que sea ley y llegue a la justicia y se aumenten las penas del que maneja conduciendo o conduce, digo, alcoholizado. Porque están nuestras rutas regadas y nuestras calles con la sangre de nuestros seres queridos. Gracias.